... Bien, son las 9.33 minutos de la mañana. Está hora uno, el día por delante, por Multimedio Teleradio América. Cada día somos más. Póngale el sello a su televisor, póngale el toque a su internet o a su radio, que diga 100% interactivo. El de las mañanas dominicanas, el día por delante. Damos los buenos días inmediatamente a Rafael Peguero de la Organización de Consumiristas Dominicanas, las Ligas de Consumiristas en República Dominicana. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, Willy. Buenos días a todos los amables multimedianos. Y sobre todo en el caso cuando comparecemos a los amables cibernautas, que en este momento le mandamos un saludo a una persona que nunca falta cuando estamos por aquí. Que es el doctor Luis Anunciata, presidente, sobre todo hoy, él es el presidente del Agua y el Hombre, una fundación, y está ya en Corrientes, eso es en Santa Fe, Argentina. Y nos está escuchando, al igual que el doctor Carlos Marroquín, que está en Ciudad de Guatemala, y que nunca falta también, en Guatemala, el doctor Omar Dari, en el Instituto de Nutrición de Panamérica Central y Panamá. Bien, eso es en Guatemala, Argentina, ¿y qué otro veis? En Guatemala, Argentina y en Panamá. Y en Panamá. Bien. Y los que se quieran sumar a lo que es el Multimedio Teleradio América, pueden enviar sus comentarios acerca de los espacios del Multimedio Teleradio América a la siguiente dirección, HZ en vivo arroba hotmail.com HZ en vivo arroba hotmail.com Sí, también por 730.com hicimos... Por HZ a 730.com HZ a 730.com hicimos contacto anoche, un poco... Con dificultad es posible que en Madrid, España, no trajimos la dirección, estén en estos momentos acolumbrándonos, como se dice aquí, porque ellos fueron parte del estudio que me enviaron al estudio que nosotros tenemos acá, de cuando estuvimos en el año 93 allá participando. Este mes usted trae unos botellones de agua, veo aquí. Sí. ¿Cuál es la historia de esto? Bueno, nosotros vamos a recomendarle a la ciudadanía que hay un material que no es tóxico, no es que es un material nocivo, pero se está fabricando botellones de agua, se están fabricando, ya están en el mercado. O mejor dicho, están envasando agua en un tipo de botellón cuyo material no es recomendable para la ciudadanía y nosotros vamos a darle las razones por las cuales recomendamos. No lo puede hacer el Estado, no es su papel, porque el Estado es un árbitro entre los consumidores y los empresarios, tampoco lo pueden hacer los empresarios. Sí, pero una de las funciones del Estado debe ser garantizar la salud de sus miembros. Sí, eso debe ser, pero el Estado se rige por leyes y por normas, y como las normas no están aprobadas, entonces ellos no pueden sacar del mercado a alguien que puede ser un competidor y meterse en ese juego de la libre competencia, a que nos lleva hoy este capitalismo salvaje, este nuevo modelo. Nosotros queríamos dar unos cuantos antecedentes según el estudio que fue preparado y nos fue enviado la semana pasada un estudio comparativo por una empresa que utiliza policarbonato en Guatemala y es la IPSA de Guatemala en comparación con las fábricas Baldo de México que utilizan el llamado PET, un material, y la plaideza de Guatemala también. Tenemos que decir primeramente, decirle a los amables televidentes y radio oyentes multimedianos, que se basa principalmente todo esto en el conocimiento de qué es la inocuidad. La inocuidad no es más que la propiedad que tiene un bien, alimento o no, un bien o un servicio, de que la condición de que no le haga daño al consumidor o al usuario, independientemente de que se confunda con el problema de la calidad, no debemos confundirlo, toda vez que hoy en día la calidad se está partiendo, cada vez es más aceptado el criterio de que la calidad de un producto no es más que la medida en que se satisface la necesidad de quien lo adquiere y de quien lo usa. Entonces debemos tener cuidado. Nosotros vamos a hablar sobre todo, como lo hicimos en el caso aquel de Coca-Cola, que por cierto tenemos una campaña a nivel de todo el país de advertir a las personas, advertir a las personas que no deben, en los niños, tratar de evitar el consumo de la Coca-Cola porque ya en otros países, en las escuelas, están retirando eso. Y es el método que nosotros vamos a utilizar de hacer llegar todas las informaciones... Disculpame un momento, eso de Coca-Cola, ¿por qué tú no hablas de las colas? Porque eso se ve como que tú te la has cogido con eso. No, resulta que el estudio... Si tú hablas de las colas, ¿son las mismas? No son las mismas. Las gaseosas no son las mismas. Los ingredientes, los aditivos, no están precisamente por eso está el problema de la fórmula y los secretos industriales. Entonces, hay ciertas bebidas que usan aditivos, aparte de la publicidad engañosa, para que cuando una persona tenga sed, sobre todo los niños, no piensen en agua, que es lo que deben beber ningún otro líquido, sino que piensan en una marca. Y ese es el problema y se explica precisamente cuál es la condición. Pero lo que tenga cualquiera de las colas, lo tiene la otra. No lo tiene. No lo tiene. No, no. Por eso... No, no, por los ingredientes. El tema tuyo es... Exacto. ...el agua. El agua, esto es agua también. Sí, pero tú me trataste eso la otra semana y como que te veo reincidente en eso. No, porque estamos en la calle y ya eso está y lo vamos a hacer igual con los botellones de agua, porque debemos advertir a la ciudadanía que debe o no usar. Ok. A juicio... ¿Cuál es el estudio que ustedes han hecho para determinar que esos botellones de agua son malos o son buenos? Hay un material, hay un material, esto que quede claro independientemente de la marca que fuere. Hay un material que se llama PET, conocido como PET. Y eso quiere decir, esas son las siglas de polietilenglicol tereftalato. Eso es para los que conocen de ese asunto y sepan que estamos hablando. Eso es para los químicos. Sí, ese material tiene la facultad que es no retornable, debe engrabarse esto, o sea, reusable, no debe ser reusable. ¿Por qué condiciones? Bueno, aquí dice, vamos a ver en comparación con lo que es el policarbonato, el policarbonato, vamos a ver las conclusiones a que llegó este estudio, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál estudio? Este estudio. ¿Y ese estudio qué es? Hecho, es un estudio hecho por una compañía de policarbonato, de instrucción de soplado, que trabaja por moldeado, en comparación con otras de México y de Guatemala. ¿Pero esta compañía de dónde es? Guatemala. ¿Y es una compañía que hace botellones, pero distinto a esta? No, no hace botellones distinto. Esa compañía envasa en agua, esa compañía no hace en los botellones, por eso hay que estar claro en esto. Hay que explicarle a la gente, primeramente, lo que es el empaque o el continente del agua, cuáles son los materiales que se usan, entonces se comparan uno con otro. Lo primero que tenemos que decir es que los empaques, el empaque y en el caso específico de la botella, se convierten de esta manera en una parte integral de la calidad con que se satisface la necesidad de tomar agua. Las opciones de empaque, existe el vidrio, en esto piénsense en la botella en que se envasa el líquido. El vidrio, el polietileno, el polipropileno, el PVC, el policarbonato, que es de lo que se hacen los botellones habitualmente, y el PET. Ahora bien, la tendencia del policarbonato. Según las pruebas de laboratorio, el policarbonato es la experiencia más exitosa que hay en todos los países. Después vamos a mostrarle al público cómo se identifica cada material. En el segmento de botellones posee el 90% de participación, o sea, el mercado lo usa mayoritariamente en todos los países. Y los atributos de calidad son óptimos. Translucidez, que son condiciones que debe guardar ese material. La traslucidez, la resistencia, la moldeabilidad, la estabilidad dimensional y el soportar alta temperatura, eso es muy importante. Y la calidad superficial, porque está la apariencia del botellón. Bien, entonces la tendencia del PET, según las pruebas estas. El desarrollo, es un desarrollo nuevo, no está perfeccionado. Y bueno sería decir que cualquier persona, químico o fabricante puede llamar al programa, ¿no? Sí, claro, no, el derecho a réplicar lo tiene todo. Exacto, este estudio. Entonces, dice que las únicas experiencias que se tienen son en México y Guatemala. México y Guatemala. Pero aquí también, por lo que puede verse, ¿no? Se ha introducido, tanto por importación como por fabricación, eso es lo que queremos advertir. Atributos de calidad alta, transmisión luminosa, barrera al oxígeno, flexibilidad y moldeabilidad. Entonces, en la situación actual, con la comparación del desempeño de los botellones de PET y policarbonato por parte de los usuarios. Cuidado si tenemos que hacer algo. Aquí hay un cuadro comparativo, donde no lo vamos a leer, pero se ve. Se ve aquí, como todas estas cualidades que deben llenar, que deben llenar un botellón, tiene que ver el peso. Y aquí tenemos el policarbonato con lo que son los botellones de PET. Tanto el peso, la complexión, el costo, vemos aquí que el costo del policarbonato, fabricar un botellón, está a razón, por ejemplo, por poner solamente un renglón. El costo sale del policarbonato por 5.25 dólares. En tanto que el PET, en esta fábrica de México, sale por 2.5. O sea, todo eso está el asa, la brillantez, la dureza superficial, la tralucidez, el cuello, el acoplamiento, el encogimiento, la critalización, todo. Mire, la rotación, que es el número de vueltas de uso en cada uno. O sea, cómo se va menguando, este cuadro, esta disposición, no sería, sería un poco ocioso leerlo ahora. Pero, en los comentarios vamos a ver las apreciaciones que tienen los usuarios y los fabricantes en los empaques y las resinas. Se puede las resinas. Y estas son las pruebas de laboratorio para el PET. Importante, la conclusión a que se llegó en el laboratorio sobre este material PET es que después de solamente 10 ciclos, o sea, 10 usos del botellón en simulación de transporte, porque usted sabe que el botellón tiene que ser transportado, las botellas perdieron el 83% de su resistencia al impacto. Este es un botellón nuevo del PET. Ok, lo que yo quiero saber, vamos a seguir hablando del PET, pero dígame cuál es el... El botellón de PET. Y el de policarbonato. ¿Cuáles son? El botellón de PET, a ver si lo enfocan. ¿Cómo se puede identificar? Porque el soplado tiene que hacerse, deja un vacío en el fondo. En un camión cualquiera, no importa la marca que sea, ustedes van a notar que hay, ajá, que hay acá un vacío en el fondo, a diferencia del policarbonato, enfoquen aquí, ajá, que es completamente, completamente plano. Vamos a ver ahí, ahí. Es completamente plano. Ahí está la marca, ahí está todo el etiquetado. Es completamente plano. Entonces decíamos que esos son sin usar o prácticamente con poco uso. Entonces decíamos... Pero en esas conclusiones lo que usted me está diciendo ahí es que se rompe más fácil, pero no es que hace daño a la salud, ni mucho menos, por lo menos en la primera conclusión. Eso lo vamos a explicar porque en las conclusiones están, este botellón, aquí tenemos también un botellón usado, vamos a ver si enfoca, ajá, por acá, de policarbonato ya usado. Inclusive tapamos acá la marca, no se ve, qué bueno que no se ve, pero en la etiqueta nosotros podemos ver que ya hay una doble etiqueta aquí. Hay una etiqueta debajo, pero debajo, sin que se vea la marca, hay una etiqueta debajo. Lo que quiere decir que este botellón que ya perdió la coloración, que tiene inclusive, mire, tiene una esquila, tiene abolladuras y maltratos diferentes a un botellón también usado de policarbonato, que sí está usado, pero no tiene el maltrato que nosotros vamos a especificar en las conclusiones que da. Entonces decíamos que también, luego de 150 ciclos de lavado, esto es lo más importante, en el PET, se encontraron significativos cambios dimensionales y una pérdida de volumen de medio galón. Bien, ustedes se fijan que con este hueco, con este hueco que tiene debajo, ya hay solamente, hay quizá una, un cuarto de galón que se le está estafando al usuario prácticamente, que se le está vendiendo y no se le da. Pero aparte de eso, después de 150 ciclos de lavado, se encontraron significativos cambios dimensionales de una magnitud y una pérdida de volumen de medio galón, o sea, una pérdida de 13 mililitros por cada vuelta, equivalente al 6%, o sea, se reduce. Y vamos a ver por qué se reduce. Las conclusiones dicen que la temperatura de almacenamiento y transportación en el rango de 49 grados centígrados a 54, o sea, cuando almacenan los botellones, evidencian una fuerte influencia en el continuo encogimiento de la botella. Y con eso, la cantidad, el volumen de agua al consumidor siempre será entonces menor, lo que constituye prácticamente un engaño. Un engaño, bueno, no diríamos intencionado, pero lo es. Entonces, la simulación de transporte que se hizo en el laboratorio... Si es engaño, es intencionado. Bueno, en ruta, la simulación de transporte en ruta resultó en un inmediato daño físico de las botellas, de tal manera que los aspectos de estética y la resistencia al impacto se vieron fuertemente comprometidos. Como ustedes vieron, ¿qué aconteció con el galón que nosotros les señalamos ya utilizado? Con este galón donde se ven los impactos, se ve todo abollado y las esquilas por fuera. Ahora vamos al caso de dentro del botellón. Esto es corto, no te apures. Dice que se tuvo un 13% de botellas fracturadas aproximadamente luego del 50º ciclo de lavado. Para la inactivación de bacterias, esto es lo importante, como pseudomonas, salmonellas y listeria, es recomendable el lavado de las botellas a una temperatura no menor de 60 grados centígrados. Y esa condición provoca el encogimiento del botellón. Ahora bien, nosotros tenemos un estudio cuando participáramos en España, nuestra organización, en lo que era la elección positiva. Esto fue en Barcelona. Déjalo fijo, para que usted pueda ver. El 28 de enero de 1993. Perdón. 28 de enero de 1993, en el Hotel Feria Palace. Eso fue en Madrid. Entonces, tenemos acá que desde entonces se nos enseñaba en un seminario, que tú puedes ver ahí, que en lo que respecta al empleo del PET para botellas de agua mineral retornable, y es bueno que acentuemos el asunto de retornable, porque no es en sí que el material es dañino, es tóxico. El problema de la retornabilidad. Y se nos decía en este seminario, en el año 93, en lo que respecta al empleo del PET para botellas de agua mineral retornables y rellenables, cabe señalar en su contra los problemas organolécticos, organolécticos quiere decir el sabor, el olor, todas esas condiciones que percibimos por el sentido, y de contaminación potencial derivada de las bajas temperaturas de lavado. Debido a su escasa resistencia al calor, la temperatura de enjuague se sitúa alrededor de 58 grados centígrados, utilizándose una concentración del 3% de hidróxido sódico, o sea, para terminar la limpieza, y también el hidróxido sódico afeita a la resina del PET. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que el problema es el lavado del material. Tiene que ser a una temperatura, hablando en grado Fahrenheit, de por lo menos 150. No, háblame en grado Celsius, que es lo que se utiliza aquí. En grado Celsius, unos 65 grados Celsius. Y resulta ser que no aguanta esa temperatura. No, porque de 49 a 54 ya muestra transformación según eso. Exacto. Y no solamente eso, inclusive aquí se han hecho pruebas en laboratorio, nosotros no las trajimos, porque esa prueba la han hecho firmas que envasan agua y no queremos ligarnos a los problemas de competencia. Ahora bien, ¿qué pasa con esa temperatura? Hablamos del nivel exterior, del aspecto exterior del galón, del botellón. Perdón. Pero, sin embargo, dentro hay un estudio, en este mismo estudio establece que esa temperatura a la que debe lavarse le hace unos intersticios, unos hoyitos a nivel micrométrico donde se alojan todo ese tipo de bacterias o lo que se llaman microorganismos patógenos, que son los que producen enfermedades como la salmonella. La recomendación a los multimedianos, ¿cuál es? La recomendación que nosotros hacemos es que ya como en el país están, ustedes pueden ver en los camiones y en los sitios de expendio de botellones de agua, les recomendamos que cuando un botellón usted vea el fondo hundido está fabricado con ese material que cada vez que se recicla y por eso pusimos las etiquetas, quiere decir que fue lavado sin aún quitarle la etiqueta porque es que no recite. Entonces, hay el peligro de que puedan tener bacterias que son dañinas a la salud del consumidor, por lo cual nosotros responsablemente, aún a las autoridades que nos están escuchando de Dijenor, de Salud Pública, saben que tenemos la razón, ellos no han normado esto, pero nosotros tenemos que advertir a la ciudadanía que procure no consumir esos botellones, estén nuevos o estén viejos, porque la salud peligra. Esa es la conclusión a que nosotros llevamos con respecto al botellón de agua. Bien, vamos a ver si los oyentes se suman a este diálogo y hacemos una conversación multimediana aquí en el multimedia de Teleradio América. Por favor, colóquese esos audífonos, vamos a dar los números de teléfonos a aquellas personas que se quieren comunicar con nosotros y tratar este tema, bueno, que de alguna forma todos tenemos que ver con eso porque el agua la necesitamos para vivir. 531-7304 con salto automático está libre, 539-8066, 6769 y desde el interior 1-242-82, desde el interior sin cargo 1-242-82. Recuerden que el 531-7304 tiene salto automático. En este trabajo que ustedes han hecho, pues, le hago esta pregunta porque se puede malinterpretar muchas veces. ¿Se ha acercado alguna compañía de envasado de agua para, de alguna forma, que ustedes den a conocer esto? No, porque nosotros somos miembros, tanto de la Comisión Nacional de Norma y Sistema de Calidad, la comisión, y también participamos en los trabajos que están discutiendo estas normas. Y ahí en esos comités de trabajo, comités técnicos, están todas las firmas envasadoras, tanto las envasadoras de agua como las firmas que fabrican Botellón. O sea, ahí está todo el mundo involucrado en los trabajos, pero naturalmente nosotros somos la única que tenemos, vamos a decir, licencia por nuestra naturaleza para difundir esta cosa. Vamos con llamadas telefónicas. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, ¿quién me habla? Hola, Ramón. ¿Desde dónde es Ramón? Me llamé a ella. Venga, con pregunta o comentario a Rafael Peguero, licenciado Rafael Peguero. Sí, fíjate, yo no sé si el amigo en su, la penulta de intervención que tuvo en ese programa, si hablamos de la, de la alza envasadora, Agua Lili, que se la cerraron, porque entonces los dueños de esas empresas millonarias le cayeron encima porque ellos venden el agua a ocho pesos y a ellos no les conviene. Entonces se la cerraron. Salud Pública, en vez de darle seguimiento a otras personas con ese interés con la ciudadanía, lo que hace es cerrarle la llave. Gracias por su llamada. ¿Qué pasó con el Agua Lili? En cuanto al Agua Lili, nosotros hicimos la investigación, nosotros reaccionamos diferente a cualquier otro grupo. Nosotros nos acercamos a la parte oficial y a la parte de Agua Lili. Ambas partes son defendibles en cierta medida. Agua Lili es defendible desde el punto de vista de lo que es la oferta y la cantidad, pero en el caso de la calidad, aún ellos la tengan, no pudieron avalarnos hasta ahora cómo ellos van a transportar el agua y, por ejemplo, si un, yo le decía, si un chofer le va a dar agua a 500 personas en Villamella y resulta que ese chofer solamente abasteció a 150 personas, ¿cómo nos garantizarían a los consumidores que ese señor no vaya y antes de llegar a la fábrica llene ese camión con una llave y siga vendiendo? Buenos días. Buenos días. Está en el aire. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Es Roberto. Adelante, Roberto. Yo estoy oyendo la radio y a veces se va la frecuencia. Yo llamé ayer porque yo tengo muchos años oyéndote y ahora te estoy viendo mejor. Ya, ya. Por aquí vendían el agua así como llamó el señor ahorita. Sí. Ahora mismo voy a mandar a comprar uno que lo venden a 20. Sí. Si en el colmado, si la empresa grande quiere que la venda a 8 pesos que al colmado entonces la baje a 12. Ese es mi criterio. Ahora mismo voy a mandar a comprar un botellón de 20 pesos porque por aquí venía el camión lo compraban a 12 y a 8 pesos. Bien, eso es. Mira, desgraciadamente tanto Salud Pública como en Guadalili tienen razón. Yo creo que cada quien tiene su razón. Entonces yo creo que es un problema sectorial de no forzar, como dicen, y sentarse en los sectores a discutir las ventajas y la desventaja. Hace algún tiempo atrás un departamento de investigaciones de salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo determinó que casi la totalidad del agua embotellada pues tiene microbios, no reúne las condiciones para ser vendida como agua saludable. Mira, nuestro criterio es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo también es del Estado. Nosotros tenemos por naturaleza un descreimiento y una suplicacia de toda la investigación y toda la preocupación de proteger al consumidor que venga de parte del Estado. ¿Quiénes la tienen? ¿Quiénes la tienen? Cuando ellos se preocupan de que por la salud... Pero cuando tú dices nosotros tenemos, ¿quiénes son nosotros? Nosotros, la Liga Dominicana de Asociaciones Consumeristas. La UAS no te merece credibilidad en un estudio de salud que hagas. Bueno, a mí, nosotros no nos merece credibilidad. Hasta prueba en contrario, nadie que salga con una noticia alarmista en materia de lo que es la protección. ¿Es una noticia alarmista o es una noticia de prevención? No, depende quién motive. A mí me gustaría saber la causa. ¿Quién motivó a la universidad para que hiciera ese estudio? Déjame pasarte esta llamada. Se fue esa. Oh, Dios. Eso es boicoteando el espacio. Peguero, se te acabó el tiempo, pero tienes un minuto para despedirte. Bueno, yo finalmente quiero dar el pésame a una familia de un oyente de nuestros programas. Falleció la señora doña Rafaela Moreno de Abad, que es la esposa de nuestro oyente habitual, don Narciso Abad. Y también quiero enviar finalmente un saludo a don Octavio Mercedes Cabrera, doña Nereida Jiménez, allá en la Candelaria del Ceibo. Sí. Y a Javier, Carlito, doña Tona, Gladys, todas esas personas. Saludos especiales a todos ellos. Vamos al cambio comercial, retornamos en breve al que más se oye que me dicen que es el que más se ve. Goleticas, gotas naturales. Rebaje hasta 40 libras en un mes sin dietas ni ejercicios. Goleticas no tiene efectos secundarios, en cambio, mejora su salud pues no contiene drogas ni químicos. Su compuesto es de manzanilla, fucus, valeriana, sábila, pasiflora, entre otros. Para más información llámenos al teléfono 535-0712. Con el auspicio a los artistas plásticos fomentamos las artes visuales. El concurso de arte Eduardo León Jiménez, el premio gráfico de carnaval y los concursos de fotografía que patrocinamos endosan con nuestro entusiasmo por impulsar el talento creativo nacional. Porque una mejor nación es un pueblo que pinta con visión propia los colores de su esperanza en el lienzo de su porvenir. Grupo León Jiménez por una mejor nación nosotros salimos en la mañana y ya la sirena estaba ahí, ¿verdad Gaco? Bueno, que uno tiene tanto tiempo pescando y ve tanta cosa que a lo mejor fue imaginación. Yo estoy seguro que estaba ahí. Yo la vi y fue diferente. Ven y descubre la nueva imagen de la sirena y llénate de más de una emoción. La sirena más de una emoción. La seguridad social del servidor público está en el Instituto de Auxilios y Viviendas Inavi. Construcción y reparación de viviendas populares, seguro de vida, prestaciones laborales, seguros funerarios, préstamos personales, asistencia médica, supermercado, librería, servicios médicos y farmacias populares. Todo en beneficio de los empleados públicos y en apoyo al programa de lucha contra la pobreza que realiza el presidente Hipólito Mejía. Por eso, la seguridad social del servidor público está en el Instituto de Auxilios y Viviendas Inavi. La seguridad social del servidor público está en el Instituto de Auxilios y Viviendas. Tú sabes que el agua es insustituible, pero sabías que para facilitarse agua el INAPE invierte 60 millones de pesos cada mes, de los cuales solo recauda 15. Producir un metro cúbico de agua potable cuesta mucho dinero, pero tú solo pagas 6 pesos. que el INAPE no se mantiene, podría ser privatizado. ¿Imaginas cuánto te cobrarían entonces por el agua? Saca tu contrato, paga tu agua y evita que el INAPE desaparezca. Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPE. Bien, son las 10.3 minutos de la mañana. Usted escucha, usted ve Multimedio Teleradio América y el especial de las mañanas dominicanas el día por delante por Multimedio Teleradio América. Cada día somos más. El sello a su televisor, Internet, computadora o radio que diga 100% interactivo. Cada día somos más a través del 531-7304 con salto automático, 539-8066-6769 y desde el interior 1-242-82. Entró al que más se oye que pretende que es el que más se ve. Anuncio, mire, aquí hay un kiosco del Expreso, la Leonor First 33 en el edificio Teleradio América. No lo vendemos, los regalamos. Así que a los moradores del Mirador Sur podemos pasar a buscar su ejemplar del Expreso del día de hoy que trae como noticia principal que subirán precios carros y de electrodomésticos y que mi amigo Ángel Locuart pues va a recurrir a la Junta Central Electoral o recurrió para impugnar pues lo que se hizo el domingo en el Partido Reformista Social Cristiano. Vamos con llamadas telefónicas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? José Castillo. José, ¿desde dónde me hablas? De los Alcarrizos. Venga. Sí, mi preguntita es aunque ya señores fue fuera del aire. Se fue. A ver cómo no se da cuenta de los botellones cuando están... Lo que él dice es que el PET tienen uno como un circulito y una hendidura en el fondo que no es plano y que por eso lo puede determinar. ¿Le parece? Muy bien. Ok, buenos días. Buenos días, Willy. Hola, ¿qué me habla? Alfredo Ávila, hermano. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿desde dónde me hablas? Del Gacela. Venga. Hermano, yo lo que quería decirle a mi amigo que estaba ahí que es un grito en el desierto aquí los empresarios hacen lo que le da su voluntad. Oye, Alfredo, es un grito en el desierto pero es un grito. Es verdad, es cierto pero yo lo que te quiero decir es que él tiene buena voluntad y yo lo apoyaría pero es realidad que aquí los empresarios por ejemplo aquí traen muchos productos y cosas y medicinas que en otros países están prohibidas venderlas sin embargo aquí la venden. O sea, yo creo que él tiene buena voluntad vuelvo y repito pero con los empresarios de nuestro país lamentablemente no se puede. Bien, pero si el Estado lo que debe es regular Alfredo regular pues el Estado debe estar pendiente para que nadie pues ejerza un motivo especulador con productos que llenan necesidades básicas de vida. El agua es un asunto de vida las medicinas son un asunto de vida entonces si decimos ah no que los empresarios no, esto no es cuestión de eso señor eso es cuestión de que por lo menos se da la voz de alerta y si se da la voz de alerta pues la ciudadanía debe hacer presión para que los gobiernos representantes de Estado pues ejerzan el papel de reguladores buenos días buenos días hola ¿quién me habla? tu amigo hola Manuel ¿cómo estás? ok, oyéndote bien adelante ¿por qué que van a subir los carros? dicen por la valorización tú sabes que yo creo que eso de la valorización revalorización los acuerdos del gas la baja de los aranceles eso tendrían que buscar aunque me digan globalizador pues que me lo digan bien habrá que buscar un representante de la OMS en el país para que lo cumplan porque se va a dar el caso de que el mundo entero va a estar bajando aranceles y nosotros lo vamos a estar subiendo pero al mismo tiempo vamos a estar incrementando los impuestos internos entonces ¿quién es el perdedor? el consumidor entonces todo lo que signifique globalizar significa subir la cosa no, no, al revés al revés oye, yo te voy a decir una cosa nosotros no tenemos Estado nosotros tenemos una cuestión que le dimos una institución que le llaman gobierno que no está para eso que tú dijiste para regular la cosa porque yo no sé tú te recuerdas cuando el que dirige el Estado dijo que el 20% de la subida de la energía eléctrica no iba lo dijo ¿no verdad? sí pues estos señores que son otro gobierno cuidado si más gobierno lo están aplicando ya a todo el mundo no al porciento que se dijo que consumiría kilos no, a todo el mundo porque no hay eso no hay no hay un gobierno que haga aplicar la ley a quien hay que hacerse la aplicar bien, gracias Manuel buenos días sí, muy buenos días Willy hola Antonio ¿cómo estás? ya usted ve siempre en sintonía qué bueno, adelante sí, Willy el sábado pasado iba yo saliendo de Alpe I para la carretera de Mendoza y observé los señores que abren los canales del agua ¿no? los supervisores y le expuse el problema le dije que hacía varios meses que no nos llegaba que por favor dicen ellos sí, sí, sí mañana bueno, esperamos el día de mañana el domingo nada de nada pero lo que es peor aún el propio director de la CAS admitió en una entrevista que le hicieron que sí había personas de los supervisores que estaban en componenta con los dueños de camiones entonces yo digo ¿por qué no se actúa? muchas gracias bien, gracias por tu llamada recuerden que mañana es miércoles y tenemos a las 10 de la mañana todo el que quiera pues exponer un caso con prueba pues tiene que venir mañana a las 10 sin avisar aviso que ya para las 10 tengo el primer turno ocupado es un agrimenso que tiene un problema que vaya yo sé que va a llamar mucho la atención y aviso a las autoridades del INVI que se pongan en alerta mañana tienen el chance de llamar y aclarar esta situación y le voy a dar una manito voy a tratar de llamar al director del INVI mañana desde los estudios buenos días buenos días William hola, ¿qué me habla? Héctor Mato ¿desde dónde Héctor? de Lensanche Quisqueya adelante fíjese yo estoy llamando para opinar sobre la posición de la vicepresidenta sobre el asunto este del acta de nacimiento es una tal traición a la patria y eso es una posición eso es motivando incentivando el desorden en la República Dominicana la República Dominicana no puede cargar con el caso haitiano yo pago mis impuestos y yo tengo que pagar una alta cuota en los colegios porque el servicio educativo nacional el Estado no cumple con su responsabilidad entonces yo pago mis impuestos y el pueblo dominicano paga sus impuestos para que sus hijos tengan educación los hijos nuestros dominicanos nosotros no podemos cargar con ese problema la República Dominicana no es culpable del desorden en 15 segundos si usted se encuentra de frente con la Secretaria de Educación ¿qué le diría? que es una irresponsable una traidora a la patria y si le dice oiga falta de respeto bueno puede ella tiene el poder se queda callado usted yo estoy convencido que el PRD está comprometido con ese problema repítame el nombre suyo Héctor Mato si le dice mire Héctor usted es un falta de respeto ¿qué usted le dice? no yo estoy en una posición yo estoy defendiendo el territorio que le toca a mis hijos y si le dice usted está fuera de época ya eso no se usa no, no, no estoy fuera de época es una traición y yo estoy yo estoy luchando por el territorio yo estoy luchando por lo que le toca a mis hijos y a mis nietos gracias por su llamada el que más se oye que me dicen que es el que más se ve buenos días buenos días hola Juan José ¿cómo estás? bien macho estoy contento porque cada día lo veo mejor qué bueno sí, sí, sí anterior se ve muy empañado muy feo no, es que tenemos un transmisor súper potente ya se ve bien ya se ve bien macho estoy contento qué bueno ya se ve cierto macho déjeme venga mire siempre se ha dicho que el mal comió no piensa pero yo bueno, eso no siempre se ha dicho lo dijo uno y le pesó ah bueno pero yo digo que quizás el mal comió no piense pero el bien comió olvida rápido ¿usted sabe por quién lo digo? ¿por qué? por la doctora Ortivos ¿por qué? porque ella dice critica mucho la 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 cuestión de la corporación la ahora se me olvida el proceso de capitalización sí ella lo critica mucho pero se olvida que eso fue apoyado por el senado que es del PRD y que ella ella estaba en ese momento ella estaba en el senado también porque ella era ella era senadora por el distrito gracias por su llamada buenos días buenos días hola ¿quién me habla? Pedro Abreu Pedro ¿desde dónde me hablas? desde el Tragacía Pedro coja ánimo Pedro que estamos en la mañana del martes no, no, tenemos ánimo de más venga demuéstremelo venga sí, oiga con respecto a la denuncia que hizo la persona de la casa ajá del ingeniero Julio Soro Maracini ajá eso es cierto porque ahí se ha denunciado una cierta irregularidad dentro del señor que lo llaman a Bermato y yo no he tomado medidas con eso pero ¿es una irregularidad producto de la informabilidad o es un plan estratégico de funcionarios medios para meterse en los bolsillos unos pesos o muchos pesos semanales? con eso semanales no obstante de eso porque aparte de eso también vi por ahí que hay una información de que el señor que lo llaman a Bermato está comercializando el combustible vehículo privado ajá y el ingeniero Soro él no ha tomado ninguna medida con eso es decir que aquí en este país hace todo el mundo lo que haga la gana o casi todo el mundo casi todo el mundo o sea que deberían ponerle más atención a eso ¿cómo usted resuelve ese problema? si a usted lo nombran director de la casa ¿qué hace? por la duda lo cancelo ¿y lo deja ahí? no, lo cancelo por la duda cancelo no, pero se queda eso en la cancelación pone a otro bueno, pongo a otro ¿y cómo regula al otro? al que da bueno, con instrucciones precisamente usted va a dirigir ahí para hacer esto y esto y esto con instrucciones de lugar ¿y usted no se va a doblar? no, jamás ni se le van a aflojar las muñecas no, señor ¿cómo se llama usted? Pedro Abreu al presidente que por favor sopece a Pedro Abreu como director de la casa buenos días buenos días hola, ¿quién me habla? es Julio Morales Julio, ¿desde dónde me habla? Mangalagua ¿cómo está? bien qué bueno, venga yo quería decirle al director de ONSA ajá que a esa guagua se le dé un poco más de mantenimiento que a esa guagua se dan unos supuestos servicios especiales y candela aquí y candela para Pedernales de jabón llevando a Haitiano migración todo el mundo y no, ni siquiera aceite se le está cambiando a su vehículo se van a acabar todo al mismo tiempo es decir, no le dan mantenimiento no, ni siquiera aceite se le está cambiando eso es a... Dios en el Castillo no, Dios en el Castillo si usted se encuentra con Dios en el Castillo en una esquina se diría que esos servicios especiales su viaje a Jabón a Pedernales a llevar a Haitiano y todas esas cosas que a su vehículo hay que darle mantenimiento tiempo, buenos días buenos días, comandante carrasco, ¿qué hay? mal no, carrasco, ¿qué hay? mal no, hombre saca esa cachucha de esa cabeza ven, ¿cómo estás? de regular para abajo venga oye, Willy sí al director de la caja que no está inventando que no le eche la culpa del problema del agua a los que cierran y abren la válvula que ese problema lo tiene su director de operaciones pero no debe ahora eso debe del PRD yo a mí me cancelaron en la caja porque supuestamente me dijeron el chichí me viene me dice vaya a resolver este problema arregle eso y traté de ver que era verdad que creía que era verdad que quería que lo resolviera le arreglaré el apartamento y me cancelaron por eso hasta los choferes ¿y en qué año te cancelaron? en el 89 ahí pero te canceló el doctor Balaguer ¿qué? no la administración reformista la moncha era porque me canceló en la administración reformista sí y más nunca ha vuelto a trabajar acá más nunca he vuelto a trabajar mi amor qué cosa bien, mire el presidente Hipólito Mejía viaja esta tarde a Bahamas para participar en la decimosegunda asamblea de la comunidad del Caribe CARICOM en la cual debatirá la conformación de una nueva economía regional el establecimiento de una corte suprema y el combate al SIDA el jefe de estado junto al mandatario mexicano Vicente Fox asistirá como invitado especial a la reunión caribeña con cuyos miembros la República Dominicana formalizó el año pasado un tratado de libre comercio eso es esta tarde que sale el presidente de la República aquí en el día por delante la otra semana se dio la primicia de que el transporte de pasajeros o la propuesta de Ramón Pérez Figuereo ante a la AMET de que el transporte de pasajeros en la ciudad de Santo Domingo pues deberían costar tres o cuatro pesos ayer Ramón me llamó y entonces me dijo que desde desde hoy fue o desde hoy o mañana pues se iba a desde hoy me parece que era que se iba iba a costar el transporte de pasajeros un peso menos en los transportes de la CNTU a mí me gustaría si alguna persona se ha montado para darle seguimiento al asunto si alguna persona se ha montado en un vehículo del concho de la CNTU a ver si es cierto que están cobrando un peso menos y vamos a ver si es realidad lo que se habla buenos días bueno hola quien me habla Sheila quien me habla Sheila Sheila desde donde me hablas de Villafaro adelante no yo creía que están cobrando un peso más están cobrando un peso menos o un peso más un peso más quien está cobrando aquí en Villafaro la gente de Ramón Pérez Figuereo si está cobrando un peso más o un peso menos que me llame la gente si le ha tocado la buena nueva buenos días buenos días Willy como te sientes bien que me habla Arturo de los reglitarios te habla Arturo yo quiero hacerle un llamado a la compañía dominicana de teléfono CODETEL sobre un problema que tenemos nosotros específicamente en la calle Pedro Enrique Jureña eso es lo tributario segundo entrada el nacional de la chart de gol hace tiempo le hicimos un llamado a la AS dominicana a través de tu programa es un poste de luz que tenemos que se nos está cayendo pero entonces ahora la gente de la AS dominicana nos dice que es un problema de la CODETEL entonces nosotros como ciudadanos no sabemos a quien dirigirnos y estamos haciendo el llamado a través de tu programa para ver si la CODETEL nos temera con nosotros y nos ayuda con esto repítelo es un poste que está está doblado del ciclón George Willie ok yo he recibido esa llamada anteriormente me parece de una señora me estaba llamando para eso y entonces a él no puede hacer nada porque dice que hasta que CODETEL no venga no hay nada exactamente hasta que CODETEL no venga a retirar sus cables porque ellos no pueden retirar el palo y tirar los cables a CODETEL en el piso entonces hemos llamado a CODETEL varias veces y CODETEL tampoco hace caso de nuestras reclamaciones y todos los cables de ellos están en el suelo que no podemos ni siquiera salir de las casas porque están por encima ok vamos a ver si el departamento de relaciones públicas de CODETEL con Eduardo Barcárcel pues le pone atención a esto repite otra vez la dirección donde está ese poste con el alambrado de CODETEL los cables de CODETEL es en la calle Pedro Enrique Jureña en los Trinitarios Segundo eso es la charla de goles el trágeno nacional de la charla de goles específicamente Willy bueno gracias por tu llamada ahí está CODETEL póngase las pilas buenos días buenos días hola quien me habla le habla Juan Rodríguez aquí de Sabana Perdida Juan como estás estamos bien adelante oiga ayer iba yo yo trabajo en la universidad en que universidad como la UAS como seguridad iba yo en un carro de la charla a Villamella a coger una onza y le digo yo que si ellos a partir de hoy iban a cobrar cuatro pesos y me dijo mira eso no es así porque Ramoncito Pérez Figuereo no tiene carro este carro es mío entonces yo le dije yo le planteé a él como ciudadano y cuando se subió el pasaje tú consultaste a Ramoncito Pérez Figuereo para subirlo y él me dijo no porque para subirlo yo estoy listo pero para bajarlo este carro es mío y yo estoy cobrando estoy comprando gas a 15 pesos digo yo por eso lo compraba a 20 pesos y cuando la gasolina estaba a 20 pesos y pasaba estaba a 2 pesos por eso llamo a Autoridad Metropolitana de Transporte a Onésimo González a que hable que diga si AMET va a ser un organismo regulador del transporte o simplemente otra institución que cobran los funcionarios sin manifestarse con cuestiones elementales como son como es el transporte en Santo Domingo hay que ver hay que ver que estas familias de escasos recursos a la hora de transportarse que cuentan con un presupuesto diario de que forma se le incrementa al momento de que que no existan reglas claras en un servicio tan vital como este entonces si es así que a mí me pase igual suerte que el ayuntamiento en lo que yo estoy pidiendo que eliminen esas instituciones y nos evitamos parte del presupuesto si queremos tener un presupuesto eficiente buenos días buen día buen día buen día que me habla es Contreras Contreras como está un poco agripado Willy venga eso cuídese que eso no está fácil si Willy dame de seguimiento las actuaciones del gobierno ajá el día pasado en el nacional yo creo que se lo dije a usted salió en pulsación un comentario del periodista Ramego con el asunto de la compra de modernos equipos para el espionaje telefónico ¿yo eso lo oí? si bueno lo oí yo no sé si usted me lo dijo pero oí eso 20 millones de dólares en compra de equipos fue lo que oí oiga bien ahora con la traída de estos perros que van a ir la avanzada de la escorta presidencial para detectar explosivos ajá uno dice pero caramba con este olfato político que yo tengo ¿qué será lo que viene por ahí? permítame decirle Willy que por ahí viene algo raro que bien eso es lo que estamos en el olfato político determinando ¿qué será? o será tres años para los senadores y diputados y uno más para el presidente digo yo no yo no creo eso yo creo que su olfato se equivocó ahí ingeniero porque aquí no viene nada aquí estalla que es diferente buenos días buenos días Willy Paz Domingo Gutiérrez ¿cómo se siente hermano? muy bien ¿y usted? con mucho ánimo mucho valor ¿y cómo se siente después de de esas ejecuciones en el partido reformista? nos sentimos bien pero antes de eso debes apoyarte con tu pronunciamiento en torno a lo que es el transporte que es un gran desorden y me parece que para regular el asunto del precio del pasaje debería intervenir la oficina del padre Toño la OTTT que son tres T pero me parece que es autoridad metropolitana de transporte pero a todo esto oye hay una cosa que había olvidado pero que es muy importante y es que de aquí fue aquí fue que salió el asunto del plan Renove las denuncias de este espacio hoy se está hablando que Hyundai International está hablando de 40,9 millones hay un servicio de 5 millones de dólares 5 millones 900 mil dólares y el presidente de la comisión que es Ramón Emilio Jiménez está hablando que no sabe por qué porque son 35 millones de dólares entonces aquí hay casi 6 millones de dólares multiplícalo por 17 y te lo va a dar en pesos que es bueno aclarar a dónde está ese dinero o qué fue lo que se hizo o si se quedó una parte en el camino claro venga en conclusión la idea de nosotros dos es que cualquier organismo que tenga que ver con el transporte haga valer el derecho del pueblo de que si algo baja que se refleje en el beneficio del presupuesto de la familia que Newton no se equivocó verdad claro venga pero en cuanto al partido Willy nos sentimos muy bien yo le voy a decir a Ángel Locuart que quizás él en algún momento determinado pueda reflexionar que luchar en contra de ese líder Joaquín Balaguer porque aunque nadie lo quiera aceptar y nadie se lo quiere imaginar Locuart está luchando contra Balaguer en este momento porque Balaguer presidió la asamblea y está conforme con los resultados de esa asamblea pero Domingo vamos a ser honestos Locuart está actuando como un hombre serio no pero él tiene él tiene todos sus derechos ahora no son oiga si el partido reformista se aprecia y propaganda de que es un partido democrático eso del dedo y bajar la línea eso está feísimo pero quien ha sido más maltratado que Domingo Gutiérrez bueno pero porque tú no te unes a Locuart en una cruzada democratizadora del partido reformista oye por lo siguiente porque si por mano del demonio Locuart hubiese quedado en ese grupo 50 hoy Locuart no estuviera luchando por la base por Domingo Gutiérrez es una diferencia mía que yo estuve en la presidencia en las mieles del poder y seguí luchando por la base Locuart difundió y no tengo nada personal contra él incluso en este momento lo que me da pena era porque realmente hay mucha gente ahí que debían verle dado paso a Locuart pero él difundió la especie de que yo cobraba en industria y comercio tú sabes el daño moral el daño no pero Locuart no dijo eso él lo difundió porque yo hablé con su secretaria personal le dije que emitieran un documento que sea de un solo párrafo y nunca quiso coger el teléfono ¿te entiendes? Lío Colorado yo concluyo diciéndote lo siguiente no no concluyas que vamos a hablar otro chin dime entonces este entonces tú no apoyas a Locuart no en este momento yo le doy mi total apoyo al doctor Joaquín Balaguer creo que si él se sentara sospecialmente que me excusen que Locuart es un individuo que lo que importa es la institución oiga tú no te imaginas que me excusen los reformistas pero el doctor Balaguer es un dictador en el partido reformista pero sin embargo Willy si tú te pones a examinar los puntos y los resultados de esa convención de esas asambleas es un paso significativo de avance estoy de acuerdo contigo todavía estamos atrasadísimos pero comparando con lo que era el partido antes del domingo si tú lo ves por ejemplo el frente de profesionales ya es un ente orgánico a mí lo que me da la impresión es que todos esos dirigentes del partido reformista desde Jacinto Peinado hasta todos los que están ahí ninguno quiere saber del doctor Balaguer de las disposiciones del doctor Balaguer pero se quedan callados porque dicen bueno si el líder me ataca me hundí para siempre eso te toca a ti también Willy Pai Lulema tú no te atreves a hacer eso respire que nadie aspire bueno gracias buenos días buenos días hola quien me habla Ricardo Villado Willy como estas bien Ricardo que tal yo quisiera decirle un mensaje a la secretaria de educación cual es que ratifique su propuesta por una propuesta que no la veo adecuada usted cree que es una propuesta indecente yo creo que si yo creo que ella debe ratificar y yo creo que ella debe dar un plazo oye espérese ratificar no rectificar exacto es lo que entiendo que usted está diciendo verdad exacto yo quiero que ella le dé un plazo a la persona para llevar su antinacimiento que le dé dos meses tres meses verdad si no importa pero no que todo el mundo se inscriba sin antinacimiento yo creo que eso es un disparate bien gracias Ricardo buenos días hola Ricardo como estas estamos bien Willy y usted de Ricardo a Ricardo bien si gracias Willy venga Willy yo quería decirle algo con relación al transporte ajá es que yo no entiendo para qué elegimos los dominicanos autoridades porque las autoridades son para para poner el orden y es que aquí cada quien es autoridad con relación al transporte Willy aquí usted se monta en un caso público y usted cree que anda cuidado y es cuando usted viene a darse cuenta lo meten a un monte que usted no sabe ni dónde está sin cuarto sin cartera y loco que no haya que hacer tiempo buenos días buenos días hola quien me habla Mercedes Castillo Mercedes baja un poquito el radio desde dónde me hablas de la organización Juan Pablo Duarte adelante óyeme es con relación a la superintendencia de seguros ajá que tenía le hicieron un club a la superintendencia de seguros si y la secretaria este es un llamado a la secretaria de educación el club pasó a la secretaria de educación donde ese club lo hizo la superintendencia para los empleados de la superintendencia y por por debaratarlo se lo pasaron a la educación a educación y lo debarataron no no está debaratar pero ya prácticamente ya eso no es de la superintendencia y cuál es tu llamado a la secretaria de educación que tome en cuenta que eso se lo hicieron a la superintendencia de seguros que lo devuelva buenos días buenos días hola quien me habla Griselda Griselda desde dónde me hablas de los minas sabías que cada día somos más pero claro ahora que tú te ves bien mejor que la vieja que vamos a decir que tiene muchísimos cómo le dices lo más no sé venga oye yo yendo a Freddy anoche Freddy Veragoy con un programa que tiene que él apoya a Milagro en todo eso que dijo eso es una barbaridad así es que los medios de comunicación tengan cuidado y tú también te admiro mucho yo no quiero que tú digas que se está bien gracias por su llamada buenos días buenos días hola Judy desde Punta cómo estás regular adelante óyeme antes inscribían a los muchachos sin atenecimiento lo que pasa que en sexto se la pedían y otra cosa lo de lo cual tú no te acuerdas que lo cual una vez le dijo eso fue en el 98 creo que le dijo Furufa a Rafaela Corcorán y al grupo que andaba con ese discurso de a quien a quien a quien a Rafaela a Rafaela a Lurquer que cuando estaban haciendo campaña que estaban juntos que debiera de estar ahí con Balaguer era él y no una balsa de Furufa y de analfabeto tú no te acuerdas de ese insulto que él dio gracias buenos días buenos días hola quien me habla José de Villajuana hola José cómo estás bien gracias adelante es bueno averiguar si el transporte del quinto centenario hasta la bomba de la mina es a 5 o a 4 por qué bueno me cobraron 5 pesos estoy llamando para que me digan yo no estoy confirmando Ramón Pérez me dijo una cosa yo lo que estoy soltando Nésimo González de la MED el director de la MED pues que se proclame y a OTTT y el padre Toño pues yo no sé para qué hay tantas cosas del transporte y aquí tantas instituciones sin ninguna sirve o funciona buenos días buenos días hola quien me habla Mercedes Soler de aquí de Arroyo Hondo cuántas Mercedes será hoy día de las Mercedes no todavía pues estoy usando estos medios para desearle buen viaje al señor presidente y que se vaya pronto para España para que se quede con sus ancestros gracias por su llamada Valerida y a Canarias buenos días buenos días señor Willy Paz Juan Justo Juan Justo Paula desde Llameya adelante sí quería hacer alguna algún comentario respecto a la medida de la vicepresidenta y titular de la Secretaría de Educación y realmente la medida que ella va a poner en práctica nos parece que se inscribe dentro de los planes de Francia Canadá y Estados Unidos sobre la integración de Haití y República Dominicana ahora bien realmente son donaciones en una isla hay atributo hay una lengua idioma territorio vida económica manifestada en una cultura nacional o sea que la identidad nacional de nuestro país de nuestros ciudadanos está en juego por lo tanto destacamos que es como dijo uno de los multimedianos una alta traición a la patria y al país gracias por su llamada vamos a aprovechar este cambio comercial retornamos en breve al día con firmeza hemos empezado la construcción de un mejor país para todos en muy corto tiempo en la Secretaría de Estado de Obras Públicas hemos reiniciado centenares de obras inconclusas y le estamos dando salida a los megaproyectos viales al mismo tiempo hemos comenzado la construcción de caminos vecinales carreteras y puentes que facilitan el desarrollo y el comercio además estamos asfaltando las calles de pueblos y ciudades construyendo puentes peatorales y pequeñas obras que solucionan grandes problemas humanos porque primero pensamos en la gente el presidente cumpliendo obras públicas trabajando si yo la vi la sirena no eso fue una sorpresa una cosa de repente pero se vio bien bonita bien elegante esa sirena ven y descubre la nueva imagen de la sirena y llénate de más de una emoción la sirena más de una emoción la seguridad social del servidor público está en el instituto de auxilios y viviendas y navi construcción y reparación de viviendas populares seguro de vida prestaciones laborales seguros funerarios préstamos personales asistencia médica supermercado librería servicios médicos y farmacias populares todo en beneficio de los empleados públicos y en apoyo al programa de lucha contra la pobreza que realiza el presidente Hipólito Mejía por eso la seguridad social del servidor público está en el instituto de auxilios y viviendas y navi una gota de agua potable no cae del cielo para producirla INAPA invierte mucho tiempo y bastante dinero saca tu contrato en INAPA y el agua que consume diariamente págala mensualmente Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA bien son las 10.34 minutos de la mañana usted ve usted hoy en Multimedio Teleradio América y el especial de las mañanas dominicanas el día por delante cada día somos más cada día somos más dígalo fuerte cada día somos más buenos días buenos días hola Julia como está bien usted mi saludo bien adelante oiga llamo para felicitar al doctor Ortiz vos porque usted sabe por qué porque para mí es una buena forma de conducir la educación porque usted sabe los niños que yo conozco que se han quedado sin inscripción porque no tenían el acta de nacimiento naturalmente cosa de los padres que también yo los consuro usted entiende porque desde que nace un hijo el padre o la madre debe declarar a sus niños inmediatamente pero usted sabe cómo somos los dominicanos por lo tanto le doy la gracia por esa forma que doña Milagro aspira porque sinceramente con eso se demuestra que no hay ni blanco ni rico ni pobre ni nada para eso porque todo el mundo tiene derecho a la educación como dice la constitución buenos días muchas gracias gracias a usted hay que destacar que eso la vicepresidenta y secretaria de educación lo tomó de un evento que fue invitado de UNICEF en el cual exigía o planteaba ese tipo de alternativas lo que los nacionalistas dicen es que con este tipo de iniciativas pues entonces no marcará mucho la diferencia si usted es dominicano si es haitiano o si es de cualquier otro país y que con el problema que tenemos de indocumentados haitianos pues esto de alguna forma tendería a acrecentar el problema en sí creo que ahí está el punto neurálgico de esta situación buenos días buenos días buenos días Willy ¿cómo está? Rita ¿qué tal? estamos bien gracias a Dios saludos para ti adelante óyeme yo quiero decirle a los sindicalistas que también defiendan a nosotros los pasajeros porque ya han bajado la gasolina y los choferes nos siguen quitando cinco pesos de esquina a esquina que también abogen por nosotros porque pero es a quien tú tienes que pedirle eso es a la gente que tiene que ver con el transporte oficial que le bajen la línea mira el que me cobre un peso más de lo establecido me lo voy a llevar a preso sí Willy yo digo que también la autoridad que salgan también a las calles que vean que es que están acabando pero que entonces se quedan callados y ahí está mira Ramón Pérez Figuereo hizo una propuesta tómele la palabra a este sindicalista y agarre dos o tres más comprometalo a eso comprometalo a eso y haga sentirse pero entonces ¿para qué es que usted está ahí? para que para que le paguen un sueldo mensualmente sí no sé nada porque y para que empiecen uno a especular con el plan renove de que faltan cinco millones y pico de dólares es porque mira van a la gasolina y siguen los pasajeros y ellos quieren quitarle de esquina a esquina quieren quitar los cinco pesos uno a uno bien gracias Rita buenos días buenos días Willy Primitivo ¿qué tal? muy bien adelante Willy que el mundo se abra al mundo y el mundo se abra al mundo en realidad no estoy de acuerdo con la propuesta de la secretaria en correlación a que se inscriban las personas sin acta de nacimiento pero sí estoy de acuerdo que todo el mundo ayude a todo el mundo ¿entendido? de acuerdo buenos días buenos días Willy ¿cómo estás? hola Adriana ¿qué tal? bien un saludo multimedianos a todos principalmente a Arturo de Estabanagrande que siempre me manda saludos yo quiero exponer un poco sobre la noticia que salió ayer de Milagros Artibos la dice que ella dice que para que inscriban los niños a las escuelas sin acta de nacimiento eso tiene muchas consecuencias primero es que cualquiera se va a poder inscribir en una escuela si le va a armar a una se va a ir para otra con otro nombre otra es que no se va a saber el papá de ese niño quién va a ser y tantas consecuencias que eso traen los nombres y los apellidos que uno sabe que ha tenido problemas sobre eso todos los problemas el desorden que eso se va se va a implantar en este país además bien gracias y cuando viene a ver falsifican hasta documentación escolar de personas porque quién le va a decir a un individuo que si no tiene hasta nacimiento que se llama Rodríguez Batista por ejemplo y que estudió en tal sitio eso no lo han previsto medio ambiente sancionó administrativamente la secretaría a la industria Baxter luego de determinar que los materiales que procesa representan un peligro para la salud de los habitantes de la comunidad de Jaina donde tienen su sede ahora vuelvo a preguntar esa resolución de medio ambiente regulando el ruido en República Dominicana quién es que la va a hacer cumplir quién es que la va a hacer cumplir será la policía será medio ambiente habrá un representante de medio ambiente o es que estamos regulando por los periódicos y por los medios de comunicación y en realidad vivimos en una selva donde más fuerte es el que se impone da la impresión de que sea eso aquí no hay educación no hay como medimiento no no aquí un individuo quiere ganarse tres pesos más y bueno a costa de su intranquilidad pero como usted no se deja sentir en su comunidad como tenemos políticos aventuristas especuladores que si usted tiene y le va a dar para su campaña ni la oposición ni el partido oficial ni nadie se mete en eso nadie nadie somos una partida de indecentes de personas vulgares y no y caemos en eso todos los días más agudizamos nuestra vulgaridad todos los días y tenemos las leyes pero no hay quien las aplique tenemos las leyes pero no hay quien las aplique buenos días buenos días hola quien me habla gustavo de herrera adelante gustavo mira fíjate un asunto yo quiero saber por qué los directores de aduana no hacen cumplir las leyes cuando instausan mercancías a los inspectores a eso sucede que los directores de aduana están negociando con los inspectores entonces está ahí la barbaridad de los gobiernos gracias buenos días buenos días hola quien me habla Juan Juan que Juan Rodríguez de aquí se van a perder ¿cómo estás Juan? Juan bien oye con respecto a lo que dijo la señora tú estás Juan bien yo estoy bien yo estoy bien porque yo me adapto a los que gano bien yo adapto más de presupuesto cañón sí cañón y es para decirte lo siguiente esa señora que llamamos apoyando a la doctora Milagro de los Tiro usted recuerda de los moralistas de Ojalata que ponían una bandera en la puerta de su casa en la pasada en el pasado gobierno esos son los que están llamando ahora y están en contra de eso buenos días 100% interactivo buenos días buen día ¿quién me habla? San Sergio Ruiz Saldés ¿desde dónde? desde San José de los Llanos ¿cómo está San José de los Llanos? está bien ¿cómo me recibe esta mañana en San José de los Llanos? ¿cómo dice? ¿que cómo me recibe en San José de los Llanos? recibimos siempre bien qué bueno venga nosotros estuvimos oyendo cuando el presidente de la república estuvo en San Pedro de los Llanos pero de las necesidades del municipio de los Llanos el gobernador dijo alguno pero faltan muchas cosas aquí en los Llanos primeramente fíjate aquí no tenemos un centro de la cultura la casa de la cultura hace falta la remodelación y la ampliación del ayuntamiento dar el apoyo a los agricultores haciéndole más pozos tubulares tales como yo le hice hace 30 años y la terminación de la carretera por el camino de Gautier a San José ya no se inició pero hay una gran parte que no se ha hecho y además de ello hay una parte donde dice desde la escuela de la ñapa de San José hasta en Palmar con Gautier hace tres semanas yo fui con el síndico el síndico me llevó yo le hice una charla a ese sitio sobre el origen de ese sitio porque ahí se hizo el primer pueblo la primera iglesia de este municipio y nosotros nos enchivamos hace falta que se termine al presidente de la república hay que hablarle la verdad y que la autoridad debe estar pendiente de lo que necesite en su pueblo mire aproveche este canal de comunicación que es el multimedia tele radio américa para que le diga en 20 segundos al presidente su verdad venga señor presidente en los llanos hace falta muchas cosas además de la terminación de la carretera el puerto de los llanos los llanos quisqueya también hace falta que se le dé atención a los agricultores que los pozos tubulares se terminen que se hagan que se pongan a fusionar las bombas que se dice que se compraron que se termine el camino carretero gotiel san jose de los llanos y de gotiel al paraje san jose donde hay una cantidad de alumnos que van a pie hace un mes que fui a darle una charla sobre el origen de ese sitio que el síndico me acompañó y nos enchivaban en el camino hace falta que se les diga la pura verdad que se les atienda aquí también a los ganaderos gracias por su llamada ahí está el mensaje al presidente buenos días buenos días hola que me habla sergio bautista desde donde sergio del barrio loyola sector de herrera adelante si es para hacer un llamado a estas nuevas autoridades que este barrio está completamente destruido ningún gobierno le hace caso a este barrio pero a cuáles nuevas autoridades a las nuevas autoridades del gobierno ahora de prd ya no son nuevas ya van a tener un año si nadie le ha hecho caso a este barrio este barrio está que cuando cae una agüita todo el mundo andamos con los zapatitos en la mano como si fuera una finca de arroz eso es en el sector de herrera del barrio loyola en loyola no le tocó lo de los empresarios verdad no mala suerte buenos días buenos días bolipas nelson como estás muy bien muy bien desde la zona oriental venga fíjate bolipas el problema de los haitianos es la expresión más alta de la hipocresía que hay en la república dominicana el problema de los haitianos no es como se está presentando bolipas nunca ha habido problema en ningún batey de la república dominicana para los hijos de las personas que ahí viven y trabajan los que hacen vida ahí eso no es verdad el problema es que tú sabes que se está preparando el terreno para los que están trayendo en camiones las mujeres que andan pidiendo por las calles este es un proyecto internacional que deja mucho beneficio y tienes defensores aquí que se la saben buscar muy bien porque el espacio político que ganan a través de esa defensa no lo pueden conseguir por otro lado por eso tú ves que hay grupos enemigos del gobierno de acuerdo y sectores del gobierno uno del gobierno además te voy a decir otra cosa bolipas mira los defensores de esos derechos toditos viven con mujeres rubias le encantan las mujeres blancas y no quieren saber ellos de negras tiempo buenos días buenos días mi hermano Willy con quien tengo el placer Juan José Concepción señor desde donde Juan José desde 30 de mayo mi hermano venga tú sabes Willy hace un momento tú comentabas que no había esto que no había lo otro algo con lo que estoy muy de acuerdo contigo pero te falta incluir algo Willy dímelo no hay trabajo Willy no hay trabajo también tenemos que incluirlo Juan José administrador ya está buscando trabajo y nadie le da trabajo no pero tú sabes que yo me enteré recientemente que la dirección general de impuestos internos está buscando profesionales para caerle atrás a los evasores yo le quiero hacer por este medio un llamado al director general de impuestos internos licenciado Teófilo Tabar Kiko que yo soy un experto en cuenta por cobrar no es simplemente yo soy licenciado de administración pero soy un experto en cuenta por cobrar en ventas y servicio al cliente ¿cómo se comunica Kiko Tabar contigo? dímelo que me llame 5353637 que estamos disponibles para de una vez dale otra vez el número 5353637 buen día buen día a usted 100% interactivo buenos días buenos días hola ¿qué me habla? la doctora Ferreira doctora ¿desde dónde me habla? Parma de Armas Rosa venga es para opinar con relación a la decisión de milagro con esta decisión también se hacen muchos padres irresponsables porque es que a veces los padres no declaran los hijos entonces cuando van a entrar a la escuela es que lo declaran para que puedan asistir yo conozco muchos casos de personas de niños de 3 años y de meses y no lo ha declarado ni siquiera ninguno de los hijos ¿y la resolución de educación ¿cómo usted la ve? muy mal gracias buenos días buenos días hola Gloria ¿cómo está? aquí tranquila oye Willy tú sabes que yo estaba ahorita en el supermercado por la poca gente que había había unos cuantos comentarios acercándome con unas señoras que estaban ahí hablando y estaban hablando de los viajes del señor presidente y lo único que me llamó a colación fue uno que dijo una señora que estaba diciendo que él hacía muchos viajes que lo único que ella sentía era la lástima que ella sentía era que él no se quedaba por allá ¿qué tú dices de eso? no yo no digo nada 100% interactivo este es el día por delante el es dominicano tiene derecho a vivir aquí miren llegaron los señores de agenda nacional dos gentlemen sí están preparando las bazookas para el día de hoy vamos con llamadas telefónicas buenos días buenos días simón bolívar ¿cómo? simón bolívar ¿de verdad? de verdad ¿de dónde me habla? estoy hablando ahora del café de cera pero te voy a hablar pero espérese usted estaba en el más allá hace un rato ¿perdón? estaba en el más allá ¿por qué? usted es simón bolívar sí señor simón bolívar ¿qué? simón bolívar félix félix yo quiero que tú comprendas que el problema del acto de nacimiento eso es grave Willy entonces eso es tan grave fíjate yo me pertenecí con la institucional y justicia hicimos un sondeo en Villa Agrícola que es donde yo resido generalmente ajá y yo quiero que tú sepas que cuando yo llegaba a la casa para preguntarle a la familia pero señora los niños que usted tiene aquí sin acto de nacimiento nosotros no estamos haciendo una por la vía de la Junta Central Electoral estamos haciendo un sondeo para ver si le podemos conseguir su acto de nacimiento cosas así yo sabía lo que me contestaban los padres y la familia pero si nosotros no estamos nosotros no estamos declarados el día está en el problema si nosotros no estamos declarados entonces yo el caso no se queda ahí ¿cómo se soluciona esto? bueno hay que solucionarlo ¿cómo? tenemos que solucionarlo para Finjus ¿cómo se hace? no Finjus estaba tratando y hacerlo pero cuando encontramos esas irregularidades tan profundas salieron corriendo y dejaron el lío armado ¿eh? lo dejaron como estaba y se fueron de ahí no claro estamos en eso pero fíjate la resolución de la vicepresidenta yo creo que es un concepto para darle cabida a partir de lo que se pueda resolver ¿usted está de acuerdo con la posición? totalmente de acuerdo gracias por su llamada buenos días buenos días Willy hola ¿quién me habla? María Mejía de Lomina doña María ¿cómo está? bien gracias que bueno venga yo quiero que oí ahorita que hablaron sobre los ruidos sí aquí tenemos yo estoy hablando de eso porque Medio Ambiente ha tirado una resolución que nadie le hace caso que no hay policías para aplicarla que no hay voluntad para aplicarla que este país da vergüenza da vergüenza porque no se vive en el interior del país como aquí en cualquier barrio de eso el que quiera no dejarlo dormir usted pues nadie se lo va a impedir porque a nadie le interesa eso pues mira aquí tengo un problema en se ha mudado una familia o una muchacha joven vienen los hermanos en una jipeta con dos o tres bocinas cuatro de las más grandes que puedan haber si no vienes todos los días los domingos es fijo eso es una cosa y los vecinos somos de que gente seria nadie habla yo hablo porque yo tengo 33 años fuera pero mi esposo me tapa la boca me dice no te pongas tú sola a hablar porque los vecinos nadie dice nada mire los derechos de esas personas terminan cuando comienzan los de usted si y si no hay una relación de un concepto de respeto usted no tiene que respetar eso vaya a la policía y queje a ver si le hacen caso eso yo le digo a mi esposo mi esposo que nosotros estamos nuevos aquí yo tengo 30 años con esta casa aquí pero no vivíamos aquí bien gracias por su llamada lo que si yo le puedo decir que ya estamos en el tercer milenio las instituciones que no funcionen la sociedad debe de procurar que se cierren y hacer otras que tal vez funcionen vamos a cerrar todas las instituciones que no funcionen aquí hay una secretaría de medio ambiente que nadie le hace caso están depredando el país miren el calor que hace en muchísimos sitios donde hacía fresco en esta época y nadie le hace caso sonada y todo el mundo hace lo que le dé la gana y da la impresión de que tenemos cómicos muchos cómicos es lo que estamos produciendo en República Dominicana buenos días muy buenos días Willy Paz hola quien me habla se habla Magaly McKinney de Villa Carmen señora McKinney ¿cómo está? estoy muy mal quisiera decir bien porque soy positiva mi llamada es un grito de clamor por mi persona tú sabes que soy paciente de cáncer yo estoy llamando para ver si alguien conoce la enfermedad que se llama linfoedema que según me dicen los oncólogos es una consecuencia de la radioterapia después de una mastectomía que se le hinchan los brazos yo estoy padeciendo de unos terribles dolores espantosos cada vez que me llevan emergencia me ponen un calmante y más nada me dicen que no hay cura si algún paciente alguien ha vivido la experiencia si algún médico oncólogo porque tengo 45 años soy viuda y tengo dos hijos maravillosos quiero vivir Willy Paz si alguna solución ha encontrado alguien por favor que me llamen al 245-8280 245-8280 8280 Dios te bendiga y gracias por la oportunidad a usted también y ojalá que alguien conozca de esto si me están recibiendo médicos oncólogos si me están si me reciben personas preocupadas por otras eso es un llamado a la vida señores 100% interactivo buenos días buenos días Willy hola quien me habla se habla Margarita de aquí del sector de Villajuana hola Margarita como estas yo soy profesora acérquese al teléfono Margarita si mira yo soy profesora de la escuela republica dominicana entonces yo estoy muy de acuerdo con la disposición de la secretaria de educación porque yo lo vivo eso en carne propia todos los años hoy mismo vengo yo de mi escuela y estoy inscribiendo y hay niños que no tienen el ata o están en proceso y como lo podemos dejar fuera de la saula yo estoy de acuerdo que si que se inscriban y que luego claro que si que se les fija a la madre que la lleven pero no dejarlos fuera de la saula porque tu sabes como esta la corrupción y entonces tiramos los niños a la calle imagínate la delincuencia entienden bien gracias por su llamada buenos días buenos días buenos días mi hermano Lorenzo como estas estamos vivos estamos medio malos que tenias Lorenzo no un dolor arriba me era grandísimo fui al médico y nada pero como que un dolor arriba de barriga ah de tu comes mucho Lorenzo no si si es que a esta edad ya tu tienes que ir bajando la alimentación para que tengas una mejor digestión no no yo me voy pronto yo no soy no no te vayas yo te voy a cuidar de por allá no te apuro gracias Lorenzo venga si la otra para decirte que aquí da un trabajo para tu encontrar esa arte de nacimiento es lo que dice la señora es que lo entrivan y después que la madre se comprometa en tres meses a llevar el arte de nacimiento si no que lo saquen para afuera gracias por su llamada buenos días buenos días si quien me habla chichi buchón de villas agrícolas y tu nombre cual es chichi eh cual es tu nombre de verdad israel israel como estas muy bien gracias adelante era esto yo lo que considero con toda esta situación que está pasando esto que si la me que si el gobierno que si esto que deben de cerrar el país por lo menos esas instituciones y nos invitamos a eso unida al ayuntamiento nos invitamos a ese presupuesto que tu crees bueno esto creo que es correcto la situación pero creo que deben de cerrar muchas instituciones del país que no funcionen estamos en el tercer milenio fuera la burocracia esa que paraliza las cosas buenos días buenos días te habla cándida damirón de bellavista doña cándida como esta muy bien gracias le estoy llamando para me conmovió la señora que tiene cáncer si yo le voy a dar un testimonio muy lindo que por favor que ella esta oyendo este programa que busque de Dios porque yo soy cristiana y he visto tres personas en mi iglesia que han tenido cáncer y sida y el señor es el único que no hay médico que busque de Dios porque mi íntima amiga sufrió de cáncer y yo quiero que sepa que los médicos la desahuciaron y pidiéndole al señor de rodillas quiero que sepa que esa muchacha está mejor que yo Willy dile que busque del señor que pídale todos los días al señor por esa enfermedad que tiene dos hijos y esos dos hijos lo va a dejar desamparado pero que Dios nos desampara a sus hijos gracias doña cándida ahí está el el llamado a la señora McKinney buenos días buenos días hola quien me habla Marisol González de Ato Nuevo Marisol como estás muy bien venga quiero dar mi opinión con respecto a la inscripción de los niños si sin actas de nacimiento ajá yo creo que eso está un poco fuera de orden porque es que eso va a llamar a la población a no preocuparse por sacar las actas de nacimiento yo sé que hay muchos niños muchos padres que se descuidan con eso eso traería como consecuencia la ilegitimidad de la población en República Dominicana lo ilegítimo estaría entonces de moda y entonces no se sabría quién es usted ni de dónde es ni qué es ni para dónde va tampoco si eso pienso yo la doctora Ortiz creo que ahí se le quemaron las papeletas si está dando paso a ciegas gracias por su llamada buenos días buenos días Willy Paz buenos días ¿qué me habla? de San Cristóbal venga bien pues nosotros las leyes pero no tenemos quien le apliquen y mientras no está organismos rectores con voluntad política llámese lo que es medio ambiente educación de Genol que no está funcionando nada a los funcionarios yo le llamo infuncionado gracias buenos días buenos días se me fue el tiempo buenos días buenos días se me acabó el tiempo buenos días se fue buenos días hasta mañana hasta mañana a las 9.30 cuando regresemos de nuevo al 100% interactivo de las mañanas dominicanas con la promesa de hacer un programa igual o mejor que este quédese con Multimedio Tele Radio América y en especial con el programa que sigue a continuación Agenda Nacional de la Comunidad